Este 8 de febrero Lisa levantó a toda Latinoamérica y el mundo con el anuncio de su nuevo sello llamado Jode, el cual muestra esas vibras de innovación, voz, energy y lujo excéntrico. Su sede se encuentra en los Estados Unidos, cuenta con redes sociales como Instagram con 810.000 seguidores, en YouTube, Facebook, Twitter y en TikTok cuenta con más de 100.000 seguidores. Por otro lado, un detalle que se percató Blink es que en su página web se especifica que gestionarán artistas con géneros nuevos que conecten con el público. No solo estamos superando los límites, los estamos redefiniendo, creando música que encabeza las listas y que desafíe el género. Más abajo podemos ver un poco sobre la trayectoria de Lisa y sus recientes apariciones en eventos y revistas. En tanto, We Are You compartió una historia de Instagram desde el teatro chino TLC, ubicado en Los Ángeles, además de subir una selfie de su campaña, donde la vimos con un hoodie de 175 dólares y esta chaqueta de la marca Lemier de 3.295 dólares. También se hizo presente la publicidad de Joe en Tailandia y fans reaccionaron emocionados a la noticia, brindándole todo su apoyo en este nuevo proyecto. Recordemos que Lisa es la segunda miembro de Blackpink que anuncia su propia compañía, seguida de Jennie que nos sorprendió con su sello Oda Tellier en noviembre del 2023. Con su nuevo sello se espera que Jennie se centre tanto en la música como en la moda y la actuación. En cuanto a Jisoo se sabe que tiene una sociedad con su hermano bajo la marca Biomom. Actualmente se está desarrollando en la actuación y asistiendo a eventos. Rose supuestamente está en el proceso de la creación de su propia marca y mientras tanto nos ha estado dando adelantos del avance de su nuevo álbum. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!